...y agradecerle en nombre de nuestra familia, en nombre del encuentro de embajadores, al cuerpo de danza de la Peña Nativista de Cornaz Verde. Así es, los recibimos con un fuerte aplauso, es el cuerpo activo de la Peña Nativista, que a mitad de febrero comienza con las inscripciones para todo el peque semilacional. Bienvenidos a su casa, bienvenidos cuerpo de baile, bienvenidos, Peña Nativista, el aplauso es de por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!